hola familia estamos aquí en un nuevo vídeo de cómo generar dinero ingresos extra con una página que lleva bastante tiempo pagando y es muy fiable así que es bastante buena para trabajar vamos a estar viendo vídeos y nos van a estar dando un porcentaje de ganancias también tengo varios vídeos en el canal para ganar dinero con nuestro celular y con página así que te invito a que pasa a mirar bueno en la edición le voy a estar dejando el enlace de la página que se llama surfe ve lo primero que vamos a hacer es si están en el navegador de google damos clic derecho traducir español y registrarse le damos acá en prueba gratis para registrarnos ponemos nuestro nombre de usuario voy a poner el mío voy a poner mi usuario mi correo contraseña una vez ya colocado nuestra contraseña nuestro usuario nuestro correo le damos en registrar esto sería el panel una vez ya registrado nos va a aparecer este panel y usted va a tener acá en anunciante va a estar en anunciar de su cuenta y anunciante sería la persona que entra en la página para publicitar sus páginas o aplicaciones o vídeos en este caso nosotros somos usuarios que vamos a estar viendo los vídeos para así recibir un porcentaje de ganancias bajamos hasta abajo y le damos acá en comenzar en cualquier vídeo hay vídeos que son cortos que tienen una paga un poco baja y vídeos más largos que tienen una paga mayor vamos a ver este tenemos que ver por 20 segundos gente si el vídeo está el volumen del vídeo está en bajo no le va a sumar acá los números no va a seguir tiene que estar activo el volumen para que pueda seguir porque si le baja un poco más no se va a reproducir el vídeo una vez visto el vídeo tenemos que marcar lo que dice acá la pizarra de pixar la lámpara de pixar hay que marcar y acá nos sale nuestra ganancia ganaste y seguir una vez visto todo el vídeo actualizamos la página y ya se nos va a salir nuestra ganancia como pueden ver ya tenemos nuestros primeros centavos de dólar ganados y si queremos ver otro podemos ver al día tenemos entre 5 a 10 vídeos se van actualizando en el transcurso del día y ahora esta parte que dice extensión también tenemos la aplicación para android podemos tener nuestro celular la aplicación poder estar generando ingresos con esta aplicación con nuestro teléfono descargamos ponemos nuestra cuenta y ya está bueno ahora les explico esto de la extensión lo de la extensión es una extensión de google acá le voy a mostrar agregar a chrome añadir extensión y ahí se va a añadir como pueden ver ya se añadió yo les recomiendo que tengan la extensión en su navegador ya que con esto va a poder ganar mucho más porque ahora le digo el porqué como pueden ver sin la extensión teníamos cuatro vídeos nomás al principio ahora que tenemos la extensión tenemos muchos vídeos como pueden ver nos aparecieron muchos vídeos más voy a agregar la extensión que falta ahí agregué y también acá nos va a estar avisando en el momento de que hay un nuevo vídeo para ver así que tenemos que tener activado la extensión ya que estos vídeos desaparecen si vos no ves porque hay muchas personas también en la página trabajando y el que primero ve ya lleva acá le muestro acá podemos ver un vídeo directamente estar le damos se nos va a abrir en otra página y tenemos que ver por 20 segundos y acá abajo también nos sale gente vídeo este que dice acá 0004000 que está cargando la barra acá esto también es dinero que se nos va a acreditar a la cuenta después vamos a estar ganando con el vídeo y con esto acá abajo doble ganancia gente doble ganancia es súper genial acá tenemos que responder lo que nos dice tenemos que marcar y acá nos dicen la letra negra que sería cierre y se nos estaría acreditando nuestra cuenta el dinero acá le damos encerrar y volvemos acá al menú tenemos que actualizar la página para ver nuestra ganancia reflejada o de lo contrario no se va a ver no se va a reflejar como pueden ver acá nos sale que tenemos 19 vídeos para ver pero si me ponga a ver todos los vídeos se va a ser muy largo así que no quiero que sea tan largo ya explique ya lo más importante de la página acá también la extensión funciona para varios navegadores para yandex firefox y opera en el que dice calificación cada punto de calificación aumenta los ingresos en un 1% como pueden ver tus ingresos dependen directamente de la calificación con una calificación máxima de 100 ganarás dos veces más así que gente tiene que tratar de tener una buena calificación para obtener más ganancias acá nuestro vídeo en vez de valer 400 centavos va a valer 800 o un dólar con el paso del tiempo a la vez que vamos mejorando nuestro nuestra calificación vamos a tener un ingreso mayor así que tenemos que tener buena calificación ya les mostré ya lo más importante que sería cómo ganar dinero cómo ver los vídeos cómo instalar la extensión y ahora cómo retirar nos vamos acá en usuario historia de retiro y enviar petición como pueden ver ahora mismo no tengo el monto mínimo de retiro pero una vez ustedes tengan el monto mínimo de retiro que sería 3 centavos le dan acá y se le enviará directamente a su cuenta de payer esta página paga a través de cuenta de cuenta de payer y así de fácil gente vamos a estar ganando dinero con tan solo ver vídeos y ya muy fácil muy pero muy fácil acá una vez le va a enviar petición ahí le va a pedir su correo de payer su id y ya así se y así de 1 a 3 días se le enviará su pago y ya van a estar felices con su pago en payer y esto que dice acá en bono de velocidad no hay que dar importancia ya le mostré todo lo importante así que espero que les haya gustado el vídeo gente y si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su like y un comentario de apoyo nos vemos y y y y y y y y